Miren amables televidentes, los cargos públicos son ocupados por personas, por políticos, por profesionales, en fin, aquellos que son cargos a los cuales se llega por medio del voto, como las sindicaturas, o sea, los alcaldes, las alcaldías, las direcciones distritales, los vocales de las juntas distritales, en el caso de los ayuntamientos, los regidores, diputados, en la Cámara de Diputados, senadores, en el Senado, presidente y vicepresidente. Esos son los que se eligen por voto directo en nuestro país. Todo el resto, bueno, pues son designados de manera directa, de manera de forma administrativa, por las distintas instituciones o por la presidencia de la República. Son empleados nuestros, se merecen nuestro respeto en el mismo orden, en el mismo orden de equilibrio en que nosotros como ciudadanos merecemos igual respeto de ellos, porque son nuestros empleados. Todos, hasta el presidente de la República, se paga su sueldo con nuestros impuestos y trabaja para nosotros. Son nuestros empleados. Tanto debemos respetarlos como ellos deben respetarnos a nosotros y las leyes que establecen sus funciones. Pero es preocupante. Hay un comunicador, no sé si es periodista, que maneja un programa en Santo Domingo. Es Manuel Rojas. Veo muchas publicaciones, una persona muy activa, realmente proactivo, sobre todo en redes sociales y en Internet. Manuel Rojas ha publicado una acusación grave en contra del presidente Luis Abinader. Él tiene el programa Ojo Crítico a través de un canal de Internet, creo que es en Santo Domingo. Una persona, tal y como digo, vive encima en contra de la corrupción. Manuel Rojas se merece mi admiración y mi respeto. Pero nosotros quisiéramos saber cuáles son las fuentes porque él se ha atrevido a acusar de corrupción, de corrupto y de robo al presidente Luis Abinader. Nosotros no entendemos de verdad esta acusación en contra del presidente de Manuel Rojas. Lanzando una grave, déjala ahí por favor, una grave acusación contra Luis Abinader por la malversación de 100 millones de pesos. Oigan lo que publicó Manuel Rojas. Eso es a través de su cuenta de Twitter. La decisión de contratar a artistas fue del presidente Luis Abinader. El dinero se entregó en público a los beneficiarios. No se lo robaron. Los francotiradores, que no dicen nada de los 4.500 millones que se le robaron a la OMSA, quieren crucificar a Tony Peña. Pasamos aquí. Manuel Rojas, estás diciendo que ese robo, porque hasta el director nacional de contrataciones acusó formalmente y de forma muy responsable de que eso estaba violando la ley. Y fue Tony Peña Guava. El presidente Abinader no tiene atribuciones para decidir ni un centavo de forma directa por ese tipo de acciones. No son las atribuciones del presidente. Y si Tony Peña Guava sabía que se estaba robando, porque malversar, distraer hacia lo que no está establecido y por las vías inadecuadas es corrupción. Y la corrupción es un delito. Tony Peña Guava no puede seguir. Y si Tony Peña Guava sabía que era el presidente que había dado la orden, tenía que decir, lo siento señor presidente, la ley general de contrataciones lo prohíbe y es un delito. Así que si tu defensa es a través de la red para Tony Peña Guava, has quedado en el peor de los ridículos, querido amigo. Has quedado en el peor de los ridículos y estás desconociendo, estás ignorando de forma absoluta la ley de contrataciones. Y te estás atreviendo a acusar al presidente de la república de haberse robado 100 millones, lo cual sería un grave acto de corrupción. Estás acusando al presidente Abinader de haberse robado esos 100 millones. Se lo pudieron haber regalado a una monjita, a la madre Teresa de Calcuta y es un robo, establecido como robo en nuestras leyes. Entonces, no entiendo cómo Manuel Rojas está acusando al presidente Abinader de un robo de 100 millones, porque la responsabilidad cae sobre Tony Peña Guava. Y no nos vamos a callar nosotros ni el pueblo hasta que Tony Peña Guava sea destituido y sometido a la justicia por el robo de 100 millones, de esos 100 millones entregados de forma alegre a artistas multimillonarios en Navidad, mientras el pueblo pasó hambre. Y ahora esta acusación del periodista Manuel Rojas de que fue el presidente Abinader que se robó esos 100 millones podría desatar realmente algo que podría ser positivo y que definitivamente lleva a la justicia a Tony Peña Guava por ese desquicio de corrupción en contra del dinero del Estado Dominicano. ¡Ojo! Manuel Rojas, acabas de acusar a Luis Abinader de robarse 100 millones. Tal vez es cierto, pero debes aportar las pruebas.